¿Qué es Metalfor? Bueno, como todos saben, Metalfor es auspiciante de la muestra y siempre tratamos de apostar a todo tipo de exposición que hay en la Argentina. Y más que nada Expo Agro, que es un vínculo fuerte que tenemos con ellos desde la parte comercial y desde la parte, digamos, afectiva. La verdad que desde lo afectivo uno siempre está rodeado de gente amiga, de gente querida, inclusive para hay chicos que ya no están, que vienen, nos visitan. Eso es el corazón de la exposición. Mirá, básicamente es estar cerca del productor, acompañarlo, asesorarlo, buscar alternativas de fabricar implementos nuevos para que se sientan protegidos un poco por la industria nacional y que se sientan apoyados por la industria nacional. Hoy sabemos que por ahí la situación no es la mejor, pero desde el punto de vista de la Expo nosotros siempre estamos acá y recibimos a todos nuestros clientes y pasamos muy lindos momentos. Y eso es lo que uno valora, el momento de estos cuatro días de exposición donde nos arrimamos un poquito cada vez más al productor. Las expectativas siempre son las mejores, en toda exposición, ya sea a nivel nacional, a nivel local o a nivel provincial, siempre uno va con las mejores expectativas. Las expectativas siempre son las mejores para Expo Agro y lo vemos reflejado en la cantidad de gente que viene, en los negocios que se hacen, en las operaciones. Así que para nosotros hoy y por hoy es una exposición que siempre vamos a apostar y vamos a seguir apostando como hicimos siempre. Lo que viene estos cuatro días, mucha gente, gente que vino interesada, gente que vino averiguando, pero creo que ayer y hoy fueron días muy positivos donde vino mucha gente. Desde Metalfor lo que hacemos es acercarnos al productor brindándoles una buena respuesta desde la parte técnica en lo que refiere a maquinaria y una buena respuesta en lo que respecta a financiaciones para que pueda tener su implemento nuevo en el campo o usado con buenas prestaciones. Si acompañaron un poquito los precios sería un año bastante bueno. Hay que esperar a ver qué pasa después de la misma y que si mejoran un poco los precios va a ser un buen año. Gracias. Gracias.